Pues continuamos en la explanada de este jueves y para terminar nuestro programa de hoy vamos a conectar con una persona que va a hablarnos del mundo editorial en general y más concretamente de su editorial, reediciones anómalas, porque claro, los libros nos han salvado mucho y nos están salvando mucho durante este confinamiento, pero también la industria se tiene que adaptar a estos nuevos tiempos, ahí lo vemos ya en imágenes. Pablo Vergel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Saludo desde el barrio de Vista Hermosa. Bueno, pues nada, un poco adaptándonos también a los nuevos tiempos, haciendo estas entrevistas por Skype. Tú ya tienes tu experiencia, he de decir, porque ya creo que has hecho alguna intervención vía Skype. Bueno, sí, hice un pequeño webinar con Acuora hace, bueno, al principio de la, creo que fue hace como cuatro o cinco semanas, al principio de la crisis sanitaria y bueno, la verdad es que funciona bastante bien y bueno, pues es una manera de conectar con la gente que hoy en día, pues todo el mundo tiene más disponibilidad y parece que no, pero al final, pues bastante gente se arremolina alrededor de estos espejos virtuales. Y además, también desde el mundo editorial, os habéis puesto un poco al ritmo de las circunstancias. Te comentaba antes, te preguntaba fuera de cámara, si vosotros desde reediciones anómalas, os habíais planteado hacer alguna publicación de algún e-book o algo similar y ya me comentabas un poco que sí, ¿no? Sí, bueno, para nosotros es un poco complicado porque somos una editorial pequeña y la manera en la que gestionamos los derechos, los derechos de autor, pues muchas veces, por así decirlo, viene bastante limitada por condiciones, ¿no? Y el e-book es una asignatura que tenemos pendiente, nos parece muy interesante, pero hasta ahora, pues no nos hemos prodigado mucho, hemos sobre todo centrado en el libro físico, lo cual nos penaliza sobre todo por Sudamérica, donde podríamos tener bastante lectura o bastantes lectores, pero lo cierto es que los portes y el coste de enviar libros físicos es bastante elevado, entonces la verdad es que el e-book sería la solución, pero no tenemos los derechos en muchos, es una cosa que podríamos negociar, lo tenemos pendiente, pero en el caso del libro de los condenados, el Charles Ford es un libro de dominio público, entonces al disponer de los derechos de manera pública, de hecho hay otros editoriales que venden ese libro también, no lo tenemos nosotros en exclusivo. Es un primer paso, que al final yo creo que todo el mundo, por comodidad, por espacio, por diversas razones, creo que el e-book hay que tenerlo en cuenta. Sí, pero vosotros también siempre habéis cuidado un poco ese formato físico, y además lo acompañabais de cierto merchandising que hacía más apetecible incluso comprar uno de vuestros títulos. Sí, nosotros lo hemos dicho muchas veces, que somos una editorial de fetichistas, de gente que le gusta poseer el artículo, el objeto, y encima intentamos siempre aportar algo que vaya más allá del libro, puede ser un parche, puede ser una postal, puede ser un mapa... ¿Una mascarilla podría ser ahora? Sí, bueno, no sé, mira que hay un debate, hay un debate interesante en Mercado Técnico, yo, en mi opinión es que lo veo un terrible error, este tema de la customización de las mascarillas... Yo lo veo terrible. Sí, sí, es como, bueno, no sé, yo no acabo de entender que la personalidad de las marcas tenga que reflejarse en ese artículo, pero bueno, cada cual es libre, ¿no? Lo que sí que, bueno, hemos intentado hacer todo tipo de cosas que van un poquito más allá, incluso hacemos eventos que también van más allá de la experiencia del libro, ¿no? O sea, que sí que intentamos contextualizar todo lo que hacemos, porque, bueno, sí que creemos en el, evidentemente creemos en el libro como objeto, como algo que se quiera conservar, el placer de la lectura en físico también creemos que es una experiencia per interesante, pero en paralelo creo que se puede compaginar todo, ¿no? Lo que sí que es verdad es que al final, también cuando apuestas por una cosa o apuestas por otra, pues, en cierta manera, yo como consumidor, si intento centrar todos mis esfuerzos, perdón, como editor, intento centrar todos mis esfuerzos... ¿Consumidor también? Sí, sí, claro, yo pienso en el consumidor que la opción del e-book siempre, siempre es una, siempre va a ser algo que va a ser bienvenido, entiendo, porque hay gente que le gusta el e-book, porque aumentan la disponibilidad, pero al mismo tiempo conviertes tu libro en algo más preciado, ¿no? Al conservar esa exclusividad del papel y tampoco te lo oculto, hay editoriales que para nosotros son fascinantes, como puede ser Atalanta, que no me las imagino en e-book, ¿no? Y para nosotros también es importante, ¿no? El conservar un poquito esa erótica del objeto, ¿no? Pues te he dicho lo del fetichismo, lo digo un poco de broma, pero al final también es verdad. De hecho, y estábamos viendo algunas de las portadas de vuestras publicaciones por contextualizar un poco a los espectadores, reediciones anómalas, como su nombre indica, se dedica a reeditar en España, pues, estas obras, siempre dentro del mundo del misterio, ¿no? Lo fortea, ¿no? Que os gusta decir a vosotros. Y, bueno, trata de que llegue a nuestro país, pues, muchos de los incunables que, por lo que fuese, no teníamos a nuestra disposición. Sí, nosotros empezamos el proyecto de una manera muy amateur, de hecho, seguimos siendo una editorial amateur y, bueno, podríamos hablar de... ¿Editorial independiente, como se dice a veces, que nunca he entendido el concepto muy bien? No, no, no. Nosotros somos una microeditorial totalmente dependiente. Muy bien. Somos absolutamente dependientes del consumidor, de las librerías y nosotros somos también budistas y está todo interrelacionado y la independencia es algo que no entendemos en absoluto. Muy bien. Puede haber una independencia de conciencia, pero, bueno, me parece que es despreciable. Entonces, digamos que sois una editorial que busca precisamente, pues, esto, estos libros que no han sido antes publicados aquí. Sí, bueno, nosotros siempre hemos pensado que había un nicho obvio de mercado, por así decirlo, que eran una serie de títulos que sí que se adentraron en el mundo del misterio, pero que a lo mejor tenían una serie de atributos que no los hacían unos títulos, por así decirlo, de consumo rápido. Son libros que intentan, plantean perspectivas muchas veces que rozan la sociología, la filosofía, la metafísica y eso, pues, evidentemente tiene su mercado, porque nosotros somos un proyecto que más mal que bien o más bien que mal funciona, pero sí que es verdad que también tenemos un nicho de mercado y sí que es verdad que hay mucha gente que nos sigue, relativamente tenemos un número de lectores y seguidores razonable, pero no nos consideramos tampoco que hagamos una literatura sobre el del misterio, que eso sí que ya estaba cubierto. Lo que intentábamos era sumar una serie de autores que entendíamos que aportaban algo y que en este momento el sector editorial no estaba dándole cobertura. O sea, que somos de misterio, pero al mismo tiempo hay otras editoriales, como te he dicho, como puede ser Siruela, Atalanta, que por supuesto las miramos con admiración, que ellos a lo mejor se horrorizan de que alguna editorial como la nuestra, que habla de ovnis y de cositas raras, pues las tengamos como referentes, pero evidentemente lo es. Sí, sí, cositas raras que muchas veces han sido denostadas por cierto sector, ya no solo del mundo de la literatura o de la narrativa, sino también periodístico, y que poco a poco se están encontrando con más adeptos, porque tú dices que tenéis un público muy concreto, muy sui generis, pero que también se puede llegar a expandir por la labor que hacéis. A lo mejor mucha gente se ha descubierto interesada en estos temas y antes nunca se lo había planteado. Sí, 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 totalmente es así. De hecho hay mucha gente que entra, bueno, porque sí que es verdad que tenemos algún tipo de autor que tiene cierto prestigio cultural, como puede ser Gustav Jung, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces hay gente que, prestigio mainstream, por así decirlo, que es alguien reconocido. Entonces mucha gente entra y se descubre una línea editorial que es la nuestra, donde, bueno, pues empieza a haber una serie de temas o de perspectivas que, como hemos dicho muchas veces, pues tienen que ver con la filosofía o con otro tipo, o con sociología, y entonces, o simplemente con interés en la cultura pop en general, ¿no? Entonces, poco a poco, pues sí que es verdad que hay gente que muchas veces se sorprende, ¿no? Aunque ahora mismo estamos viviendo tiempos también inciertos, ¿no? Hace poco, por polemizar también, comentarte que tu compañero de gremio, Antonio Maestre, empezó a establecer cierta correlación entre los que estamos fascinados con la ufología o investigamos el fenómeno ovni y la extrema derecha, lo cual, existen ciertas concomitancias y existen, es verdad que ciertos corrientes ufológicas un poquito exacerbadas, a veces sí que pueden tener cierta carencia por conspiraciones que se pueden equiparar a fake news, pero también a veces nos sorprende, pues eso, que se lleguen a reduccionismos tan grandes o tan burdos como decir que, bueno, que los ovnis o el misterio es el caldo de cultivo para el... A mí directamente me ofende, ¿no? Para el alzamiento de la extrema derecha o del postfascismo o de no sé muy bien qué, ¿no? Bueno, pues son cosas con las que nos tenemos que ir enfrentando en el día a día, ¿no? Creemos que, al final, lo que muchas veces la prensa o los medios, pues lo que intentan es imponer es lecturas muy simplistas de cosas que no son tan sencillas. Sí, desde luego que generalizar nunca es bueno, no se ha dicho nunca esta frase. No, no. Y además, yo creo que se refería a un altavoz en concreto del mundo del misterio. Sí, a Aiker Jiménez, sí, a Aiker Jiménez. Claro. Bueno, las opiniones es como todo y, bueno, algunas más acertadas que otras, desde luego. Sin embargo, sí que hemos visto que hay ciertas corrientes de esa conspiranoia que tú nos comentas que luego han resultado confirmarse con los hechos. Entonces, ahí vosotros os habéis venido un poco arriba, ¿no? Bueno, yo no me gusta plantearlo en términos frentistas, pero sí que es verdad que si tú analizas los discursos de los medios mainstream desde el 15 de febrero al 15 de marzo, pues vas a ver una evolución bastante sorprendente en algunos y si analizas el discurso de Aiker Jiménez y su entorno, pues te vas a llevar, vas a ver una línea bastante coherente, ¿no? Vas a ver que lo que dijeron el 15 de febrero no se diferencia mucho de lo que decían el 15 de marzo. Entonces, bueno, pues realmente yo creo que hay gente como Aiker Jiménez y en particular Pablo Fuente, que es un colaborador suyo, que para mí han tenido, bueno, han hecho muy bien su trabajo de periodista, simplemente. Pablo Fuentes, hay gente que lo ha llamado alarmista, lo ha llamado conspiranoico, para mí es una persona, aparte con un tono muy elegante y en todo momento bastante centrado en los datos y en contrastar fuentes, que ha hecho un trabajo excepcional de simplemente analizar los datos que teníamos. Y hay que tener en cuenta que aquí, en esta crisis, que es verdad que es un auténtico cisne negro y que, a posteriori, que es una frase que ahora mismo, a mí me gustaba el concepto de capitán a posteriori y me parecía interesante, a mí me parece que está completamente carbonizado. Pero sí que es verdad que aquí teníamos un antecedente o, por así decirlo, una pantalla que mirar que era China y luego una pantalla de mirar que era Italia. Entonces, el trabajo que hizo Pablo Fuente o Iker Jiménez, el equipo de Cuarto Milenio, no tiene nada esotérico, hizo un trabajo periodístico. O sea, simplemente fueron analizando los datos de otros países. Lo que pasa, y eso lo explica bien la teoría del cisne negro de Nassib, no recuerdo ahora mismo el nombre del autor, que dice que son situaciones que son tan... irrumpen de tal manera que nuestro equipamiento cultural, equipamiento ideológico, casi cognitivo, nos impide ver lo obvio. Pero ellos simplemente vieron lo obvio. Lo obvio era que se estaba produciendo una situación, lo que pasa es que pensábamos que primero era China, que era el tercer mundo, luego pensábamos que Italia, que era un desastre, y al final ha habido un efecto dominó donde prácticamente ningún país ha sabido responder con eficacia. Entonces, yo creo que se le han hecho muchas críticas injustas a Iker Jiménez del entorno. Yo creo que hicieron bien su trabajo y el resto no lo hicieron tan bien, pero tampoco pasa nada. Eso no quiere decir nada. Ahora mismo el marcador está cero, por así decirlo, la información está ahí. Ahora mismo nos enfrentamos a nuevos retos y cada cual, pues con su conciencia, seguirá haciendo su trabajo. Lo que me provoca bastante desagrado es desacreditar a alguien lo que dice, porque en otros contextos ha hablado de que los OVNIs existen, o que los extraterrestres existen, o de que conspiraciones delirantes existen, al final hay que analizar lo que cada uno dice en cierto momento. Y si tú crees en OVNIs o no crees en OVNIs, pues te podrá dar mayor o menor credibilidad. Pero no te invalida ni te cafeocita. Yo, Fernando Simón, que es una persona que yo respeto, dijo, y como científico es humano y se equivocó, que en España no iba a haber casos. Y yo eso creo que no se le puede echar en contra. Él, con la información que él tenía y respecto a los antecedentes que había, hizo ese pronóstico y falló. Ya está. Para mí sigue siendo probablemente la persona más capacitada para liderar esta crisis sanitaria, o una de las personas más capacitadas. Y se ha equivocado. No pasa nada. Bueno, la verdad es que el tema daría para muchísimos programas. Tú ya sabes que el tiempo en televisión es finito. Veo que tu verborrea sigue imperturbable. Y eso me alegra, pero por otra parte... Todo el verborrea, podrías haber dicho tu facilidad de palabra. Es una palabra preciosa. Porque recuerda cosas muy elegantes siempre. Para terminar, me gustaría que difundiéramos un proyecto que habéis puesto en marcha hace muy poco y que ya habéis conseguido el objetivo que os marcasteis. Y que precisamente aúna un libro, bueno, no vuestro, pero bueno, de vuestra línea y otro libro en esta ocasión de cine, ¿no? Sí, sí. Hemos hecho una... Bueno, esto es fruto del confinamiento que provoca... Lo carga al diablo. Todo tipo de comportamientos, como que te entren ganas de trabajar. Son cosas raras que pasan. Y entonces, Óscar Alarcia de Libritos Jenkins y nosotros de Reciénes Anómalas estábamos, como decíamos, quietos pero no parados. Empezamos a intentar, por así decirlo, sacar algo de rendimiento o hacerlo más productivo que pudiéramos en nuestro confinamiento. Nos embarcamos en un proyecto que ha sido Recuperar Anomalía, un fanfic, un boletín que John Kill hizo en los 60. Y acompañado por un libro de cine forteano que es, bueno, pues un compendio de las películas más bizarras y grotescas que este señor ha podido ver y que ha perdido la cordura en medio del camino. O sea, que ha pagado un precio muy alto, Óscar Alarcia. Esto le pasó a Raquel Mosquera también. Sí. No sé si por ver esas películas. El caso es que yo pensaba darle difusión para apoyaros, pero como ya me has dicho que habéis conseguido el objetivo, pues nada, ya solo queda esperar a que vea la luz, que no sé para cuándo estará previsto. Tu contribución la espero, ¿eh? Ah, fecuniaria, ¿no? No ha acabado, no ha acabado, no ha acabado. Bueno, pues porque solo admitís dinero o puede haber otro tipo de adiva. Sí, admitimos todo tipo de, vamos, sí, de trueques, de circuitos, plegarias, lo que quieras. Vale, pues esto ya abre el abanico de posibilidades. También en visibilidad, visibilidad, que es una cosa que ahora mismo está, una moneda muy, una divisa muy en alza. Pues de momento, enhorabuena, Pablo, por todo el trabajo que hacéis. Y gracias por haber intervenido en esta explanada de hoy. A vosotros, hasta pronto. Por cierto, que si queréis conocer más en profundidad el catálogo de reediciones anómalas, pues podéis hacerlo a través de su página web, de sus redes sociales, que son muy, muy activos y ahí podréis ver toda la información al respecto de lo que publican. Nosotros por hoy nos despedimos. Mañana, no, mañana no tenemos programa porque es viernes. El lunes volveremos con más explanada. Así que disfrutad de este fin de semana, descansad, aprovechad para ver películas, para leer también. Y sobre todo, cuidaos mucho. Muy pronto volvemos a ver. ¡Suscríbete al canal!